La brisa la llama, la playa también, el sol se hizo doy no, por completo de su piel La brisa la llama, la playa también, el sol se hizo doy no, por completo de su piel Digiparrilla in session La brisa la llama, la playa también, el sol se hizo doy no, por completo de su piel La brisa la llama, la playa también, el sol se hizo doy no, por completo de su piel Y tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Y mami no pares de bailar Préndete y grande la pura Me puedo, puedo, me diga Me puedo, puedo, me diga Me puedo, puedo, me diga Me puedo, puedo Ella está encendida, postra con los niños de mí Segura, doña de la tía Quizá de la noche y cena de tía Que lo diría, medida perfecta Y me puedo, me puedo, me diga Robándome la duda experta Ese dueño de su corazón es que paga de renta Muere la reina del mar Dale, no pares de bailar Muere la reina del mar Muere la reina del mar Cuando mueves la cintura Mami no pares de bailar Llevan hasta la locura Y tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Mami no pares de bailar Préndete y grande la pura Mami no pares de bailar El fuego, fuego, prendía El fuego, fuego, encendía El fuego, fuego, prendía El fuego, fuego Tú con la vida por tu caminar, es la reina del mar Y ese bikini que tú tienes puesto, no me canso en mirar Cuando yo bailo, muevo la cintura, prende tu fuego, eres candela pura Pura, 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 que tremendo yo cuando tome cintura Cuando yo bailo, muevo la cintura, prende tu fuego, eres candela pura Pura, 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 que tremendo yo cuando tome cintura Fue la reina del mar, cuando mueve la cintura Mami, no pare de bailar, llevo a meter la cintura Y tú eres la reina del mar, cuando mueve la cintura Mami, no pare de bailar, prende tu fuego, eres candela pura Vamos siendo los dueños, al ritmo con los tíos Vamos al ritmo con los tíos, al ritmo con los tíos Y vámonos pa' arriba, vámonos pa' arriba Vámonos pa' arriba, vámonos pa' arriba No, 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 no Gracias.